¡Hola familia! Bienvenidos a su canal Familia Notario Vlogs Para las personas que son nuevas, mi nombre es Evelyn Bienvenidos a este su canal Bueno familia, estamos aquí ya en el día número 20 de nuestro reto de jugos de 21 días Y el jugo de hoy se llama Dios Grasa Bueno los ingredientes que vamos a estar utilizando para este jugo son Una montaña de hojas verdes Unos arbolitos de coliflor Unos arbolitos de brócoli Dos limones con piel Unos tallos de apio Varias zanahorias Una manzana con piel Una remolacha Una naranja Media col morada Un plato de fresa Un plato de mango Así que estos son los ingredientes para este jugo Recuerden se llama Adiós Grasa Y ya este es el jugo número 20 Ya solo un juguito nos hace falta familia para llegar a la meta Y empecemos con el video Bueno familia vamos a empezar ya con nuestro juguito Voy a agregar el limón Estos son limones amarillos Y aquí voy otro Recuerden Yo estoy poniendo los limones sin piel Porque no son orgánicos Si los suyos son orgánicos déjelos con piel Vamos a agregar las zanahorias Ahí no nos dice la cantidad de zanahorias Ahí nos dice varias zanahorias Así que usted agregue las que usted desee Vamos a ver Que tal nos va con este jugo del día de hoy Vamos a agregar la manzana Este va a ser un jugo moradito El de ayer fue verde Este yo le veo que va a ser un jugo morado Por la remolacha y nuestro col morado Y aquí van las cositas verdes Yo le estoy agregando lechuga romana Estas son las que yo he estado agregando Le pueden poner espinaca Usted elige que tipo de hojas verdes le va a agregar a su jugo Yo opté por la lechuga romana Voy a ponerle un poquito de mango Y voy a pelar bien mi recoyo Lo vamos a partir por aquí Ahí va Voy a dar una ayudita Lo voy a partir para que no tuviera espacio ahí Vamos a partir la remolacha Porque esta remolacha sí está grande Vamos a partir a la mitad Bien, en un momento Y lo vamos a partir Que nos copa bien así Miren, es lo que les decía Va a ser morado nuestro jugo Ya empezó a cambiar de color Teníamos un color anaranjado Con las zanahorias Pero ahora sí Ya nos cambió de color Aquí los arbolitos de brócoli Lo rico que sí tiene Recuerden poner la mano acá O poner a tiempo esto Para que no se nos salga el brócoli Ni la coliflor Este jugo va a estar rico Porque con la remolacha Con las fresas Y el mango Esto va a tener un rico sabor Vamos a agregar otro poquito más De lechuga A ver si le vamos a poner Más hojas verdes Aquí a nuestro juguito Ay, permítanme aquí Estamos teniendo problemas Bueno No lo estaba poniendo bien Vamos a agregar más mango Bueno, ya solo un jugo más Y se termina este reto Díganme qué quieren ver Qué otros videos quieren ver Les voy a traer recetas también Les voy a traer unas ensaladas Pero Ustedes Vayanme diciendo Ya les vi también en los comentarios Que quieren que haga Otro tipo de Recetas también Ahorita estamos haciendo Algo saludable Vamos a seguir un poquito Con lo saludable Vamos a hacer unas ensaladitas Unos paquitos de Lechuga A ver Pero vienen buenos videos Ya No habíamos pelado La naranja Miren Si usted está utilizando Naranjas orgánicas La tiene que dejar con la piel Pero yo no estoy utilizando Pero yo no estoy utilizando Naranjas orgánicas Así que yo sí le tengo que quitar La piel O sea, miren Ya así Y agregarla aquí al juguito Una naranja Listo Aquí está Nuestro jugo de hoy Número 20 Y esto es lo que ha salido Del jugo Recuerden Recuerden Yo siempre le doy La segunda pasada Porque nos agrega Un poquito más De jugo Siempre Se exprime mejor Y A eso vamos ahora Miren Todo esto es lo que nos ha salido Y esto es lo que llevamos De nuestro jugo Vamos a ver Que tanto más Le podemos sacar De esto Para tener un poquito más De juguito Para el día de hoy Así que Sigamos Vamos a empezar Ya con la segunda pasada Vamos a ver Que tanto sacamos El día de hoy ¿A cuánto le gusta El jugo de ayer? Estaba rico Tuvimos un juguito verde Estaba acidito Bueno Para las personas Que no le gusta Lo ácido Porque no se la pasaron Algo bien Pero estaba De sabor Estaba rico Estaba un poco ácido Pero Yo si lo disfruto A ver Que tal sabe Este juguito Sí Este jugo va a estar Bueno La fresa La El mango La remolacha Zanahoria No hombre Puras cosas ricas Siento que aquí Ha sido Puros premios Ya a la última Ya de bajadita Porque si recuerdan Sb8 No Sb8 Creo que Ha sido uno De los jugos Que todavía Lo recuerdo Estaba Estaba cruel Pero bueno Este jugo Si está rico Y como se los he dicho En otros En otros videos Todo esto Lo estamos haciendo Para nuestra salud Si a ustedes No les gusta Como sabe De un solo No le haga ahí No lo estoy probando Tanto Sino que de un solo Fondo Fondo Y se termina El jugo Y no tenemos Que estar sufriendo Pero si lo quieres Disfrutar Bueno Poquito a poquito Bueno Esto fue lo que salió Ya de nuestro Juguito Vamos a ver acá Miren Ok Ya se estaba Encendiendo ahí La lucita Pero Este fue El jugo Número 20 Ya solo Un jugo más Ahora vamos a empezar A embotellar A ver cuántos juguitos Nos salen Y Terminamos Bueno Miren Esto es lo que nos ha salido Para el jugo Número 20 Que ya tengo Las botellitas Listas Y empecemos Vamos a ver Cuántas botellitas Nos salen Aquí va Por la Número 1 Aquí está Número botellita Vamos a poner acá Segunda botellita Si la están viendo Ajá Aquí va nuestra Segunda botella Aquí viene Uh Segunda botellita Tercera botella A ver A ver si nos sale Uh Hasta nos va a sobrar Sobrar Creo yo Aquí va Uh Miren Salió Tres botellitas Oh Ahí está Limpiamos Tres botellitas Nos han salido Y esto es lo que Me sobró Bueno familia Llegamos al Jugo Número 20 Y si les gustó El video Familia Regálenme un like Suscríbanse Al canal Si todavía No lo han hecho Y Nos vemos En el próximo video Recuerden Ya mañana Es el último Jugo De este reto De 21 días Y Vamos familia Que si se puede Tres botellitas 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 Tres botellitas